¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el decimocuarto día del mes de marzo del año 2019. Érase un país que había tenido siempre dos grandes partidos, a veces gobernaba uno, a veces gobernaba el otro, que se pusieron de acuerdo para no cambiar nunca la ley electoral. Cada vez que se celebraban unas elecciones, los partidos pequeños que habían obtenido decenas de miles de votos, pero muy pocos escaños, se lamentaban de la desproporción y exigían que se modificara la forma de repartir los escaños. UPyD, por ejemplo, decía que he sacado más de un millón de votos y solo tengo cinco escaños, y al PP con 10 millones le han dado 186. Izquierda Unida, por ejemplo, decía que he sacado un millón 600.000 votos y me dan 11 escaños. Al PSOE con 7 millones le han dado 110. Y los dos grandes partidos decían es verdad, habría que darle una vuelta a esto, ¿no? Pero es que para la estabilidad del país es magnífica esta manera de atribuir, es muy sana la manera de atribuir los escaños. Así que fingían darle una vuelta a eso, pero en realidad luego nunca cambiaban nada. Cuando llegaban las siguientes elecciones y como cada vez había más partidos compitiendo por el mismo voto, eran ellos los que empezaban a decirle al elector vota útil, vota útil. Que es la manera de decir que no te enteras, votante, que no te das cuenta de lo que estás haciendo, que me tienes que votar a mí porque solo yo puedo hacer un gobierno de izquierdas, que me tienes que votar a mí porque solo yo soy la alternativa posible de derechas. Y también le decían al votante que si no me votas a mí, tu voto no va a valer para nada, pardillo, vas a tirar tu voto a la basura. Y claro, la gente decía, ¿por qué no han cambiado ustedes las normas para que mi voto se lo dé a quien se lo dé no vaya a la basura? Para que valga algo. A medida que se acercaba el día de votar, el estribillo del voto útil daba un paso más. Y decía, ¿pero qué vas a hacer despistado? Que si eliges la papeleta de ese partido, en realidad a quien estás votando es a este otro. Y ahí ya la confusión del personal votante pues era máxima. Claro, el ciudadano se veía a sí mismo yendo al colegio electoral, escogiendo, por ejemplo, una papeleta naranja y al meterla en la urna se volvía rosa la papeleta. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado aquí que el líder político de turno te ha convencido de que tú crees votar a uno pero en realidad estás votando a otro. Bueno, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en la última campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña, que Ciudadanos reivindicaba el voto útil y el PP intentaba convencer a los votantes de que votar a Ciudadanos en Girona era darle un voto a la CUP. En las últimas elecciones generales. El PP vasco, el de Alfonso Alonso, él se acordará. Hizo un vídeo en el que decía que votar a Ciudadanos era como tener chanclas en Groenlandia. Una cosa muy inútil. En las últimas elecciones, los 40.000 votos de Ciudadanos no sirvieron para nada. No dividamos el voto. Vota útil por una Euskadi en España y en Europa. Alfonso Alonso. La voz que nos une. Vota útil. Vota útil. No dividamos el voto. Bueno, ahora es Pablo Casado quien está en lo mismo. Vuelve a tirar de este argumentario porque a la competencia que ya tenía a su izquierda, que era Ciudadanos, le ha surgido, claro, esta nueva competencia a su derecha que es Vox. El voto que antes era para el PP ahora se reparte. Y eso descabala la previsión tradicional de atribución de escaños. Bueno, queda claro. Cuando usted escoge una papeleta en el colegio electoral, el voto se lo da a ese partido y no a otro. O sea, su papeleta no cambia de color cuando usted la mete en la urna. No es que tire usted el voto a la basura. Es que si quienes votan a ese partido son muchos menos que los que votan a los demás, no alcanza para que saque un escaño. Como por otra parte ha sido siempre. Estas cosas que dicen ahora los partidos políticos de lo que sucederá con los restos, todo esto se basa en lo que dicen hoy las encuestas de intención de voto. En realidad nadie sabe cuántos votos va a obtener en la provincia de Segovia el Partido Popular, cuántos va a sacar el PSOE, cuántos va a sacar Podemos, cuántos va a sacar Ciudadanos, cuántos va a sacar Vox. Nadie lo sabe hasta que no se hace el escrutinio. Hay encuestas. Todos los cálculos y todas las conclusiones a las que están llegando los líderes estos días tienen como punto de partida los sondeos. Claro, hay líderes políticos que al parecer aspiran a que usted vaya a votar habiéndose estudiado las encuestas, sabiendo cuánta gente vota en su provincia, dominando la ley D.O.N. y con una tabla Excel de cómo se distribuyen los restos. Y sabiendo todo eso es cuando usted dice no me interesa votar a este partido, aunque sea mi favorito, sino a este otro. Vox me gusta mucho pero voy a votar mejor al PP. ¿O al revés? Como el PP es más gordo pues se lo voy a dar a él. Como el PSOE es más gordo no se lo voy a dar a Podemos. Bueno, el Partido Popular como usted sabrá ha recurrido a Epi y Blas para persuadir a los votantes. Blas, voy a votar a Vox para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Pero qué dices, Epi? ¿Tú no sabes cómo funciona la ley D.O.N.? No lo sé, yo solo quiero quitarle las llaves del Falcon. Pero no te das cuenta, Epi, que si votas a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas. Pues no lo entiendo, Blas. Es muy fácil, Epi. Bueno, en este vídeo que se difundió mucho en el día de ayer es un vídeo muy conservador en el que Blas es del PP y Epi se ha hecho de Vox. Entonces lo que Vox, perdón, lo que Blas le está explicando a Epi al parecer antes los dos eran votantes del PP, Epi y Blas. Y ahora Epi se ha pasado. Entonces Blas le dice es que no sabes lo de la ley D.O.N. y si lo supieras votarías al Partido Popular. Aunque te guste más Vox. Claro, lo que Blas no se atreve a plantearle a Epi es qué pasa si en alguna provincia es Vox el que se pone por delante del PP en las encuestas. Como ha dicho Santiago Abascal. Y en ese caso que sea el PP el que no presente candidatura. Porque esto es lo que ayer propuso Pablo Casado y esta es una de las cuestiones más interesantes de la mañana en términos políticos y luego la contaremos y la abordaremos en la tertulia. Dice Pablo Casado que él sí se ha estudiado los sondeos a la vez que se los ha estudiado a Blas y a él le sale que en las provincias más pequeñas Vox sacaría muchos votos a costa del PP pero no alcanzaría para sacar el escaño. Así que se ha dejado de indirectas y ha instado a Abascal a que le deje el campo libre allí donde los escaños a repartir son pocos. Hay en provincias de menos de seis escaños en las que el último escaño de ellas bascula entre el Partido Popular o el PSOE o Podemos. Y la reflexión que hay que hacer es si merece la pena por parte de otros partidos nuevos al fragmentar el voto constitucionalista del centro derecha liberal conservador esos escaños engrosen las filas de la izquierda radical en manos de Torra y los Batasunos. Esta es la cosa. Usted cree que está votando a la derecha y al final le está dando un voto a Arnaldo Tegui. Bueno, es verdad lo que dice Pablo Casado sobre la presentación de candidatura. La forma más eficaz de que tu adversario no te quite votos es que no se presente. Ahí ganas tú por incomparecencia del adversario. Pero claro, pedirle al otro que no se presente dice poco de tu capacidad para ganarle. O sea, para ganarte tú la confianza de ese votante. Vox le ha dicho ya a Pablo Casado que verdes las han cegado. Que no espere que retiren sus candidaturas. Ciudadanos no se ha dado ni siquiera por aludido por esta petición, afirmación o reflexión del señor Casado. La gente también dice oiga, pues si en el fondo son todos ustedes tres versiones de lo mismo, si al final le está usted diciendo al votante que mal le da aunque a usted le guste Ciudadanos vote al PP. Aunque a usted le guste Vox vote al PP. Preséntese todos juntos, hagan una única marca electoral y así suman los votos y sacan los escaños. Si se parecen tanto, que igual es que no se parecen tanto. Hay una corriente de opinión publicada a la que Pablo Casado es muy receptivo que está abogando precisamente por esto. Por la confluencia que diría Podemos, la confluencia de las tres marcas de la Plaza de Colón. El PP, Vox y Ciudadanos bajó un mismo paraguas. Que sería una forma de resucitar el bipartidismo pero de aquella manera. Como cuando el PP se llamaba AP, PDP, U, L. Tres partidos en una misma candidatura. Qué mayores somos, ¿eh? ¿Quién se acuerda ya de aquello? ¿Quién se acuerda de aquellos tiempos en los que la pareja dirigente de Podemos se indignaba muchísimo si a alguien se le ocurría hablar de su vida privada? Porque era tabú mencionar en público que Pablo Iglesias e Irene Montero no solo eran pareja política, eran también pareja de hecho. Las broncas que echaban entonces. Hemos pasado del no se metan ustedes en nuestra vida privada al Esta es nuestra vida privada queremos que ustedes la conozcan. Irene Montero está embarazada, seguramente usted ya se ha enterado, quiere que lo sepamos. Irene Montero está embarazada, pues ¿qué vas a decir? Estupendo, enhorabuena. Pablo, el hombre que está a punto de volver, será padre de nuevo, pues ¿qué vas a decir? Pues mira que bien, enhorabuena. La familia va aumentando, camino de ser una gran familia. El desayuno, el desayuno, Federico Guillermo, muy bien, Julio César, Octavio Augusto, Cris Pulo, Viteria Eugenia, Sabina. La gran familia, la gran familia que tiene mucho mérito porque está desafiando esta gran familia de Podemos, perdón, de Montero Iglesias, Iglesias Montero, está desafiando a un sistema económico capitalista, machista y globalista. Que este modelo económico es incompatible con la vida. Te dan ganas de no tener hijos. Y Cireno Montero, el modelo económico en el que vivimos, es incompatible con la vida, te dan ganas de no tener hijos, pero ella ha superado y él también su desgana. Desgana fruto de la desigualdad capitalista. Y ellos dos, pues es verdad, contribuyen a la natalidad y hay que agradecerse. Esta nueva situación que pone ya a Juan Carlos Monedero en posición de ir entrenando para el papel de padrino. Oye padrino, ¿y los puros? ¿Qué puros? ¿Cómo que puros? ¿Los puros? Pues no hay puros si quieres fumar caldo de gallina. Hay dos tendencias claras hoy en Podemos. Tener cada vez menos votantes y tener cada vez más hijos. Las encuestas están diciendo que Podemos pierde uno de cada tres votantes del año 2016. Bueno, es tiempo de campaña electoral y es tiempo de propaganda. Albert Rivera no ha escarmentado de fichar gente. Ayer escenificó el reclutamiento en directo para su lista de Madrid de Sara Jiménez, abogada y activista por la igualdad de quien subrayó sobre todo Albert Rivera que es gitana. Y yo te quiero hacer una pregunta, Sara. ¿Tú estarías dispuesta a formar parte de este proyecto en las listas sectorales para que fueras quizá la primera mujer gitana en un gobierno de España? ¿No puedes decir que no? Esto parece sumeria naranja. Un por supuesto, ¿no? Su media naranja, Albert, es casi como la gran familia, es una cosa viejuna. Lo de Albert Rivera con su futuro gobierno es la historia de una casa empezada por el tejado porque aún no sabe cuántos diputados va a tener pero ya ha hecho ministro del Interior a Joan Mezquida, ministra de Igualdad a Sara Jiménez y ministra, ya veremos qué, a Inés Arrimadas. Silvia Clemente debe de estar pensando que ella para ministra también vale. Y nos queda Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que sigue combinando cada día su papel de presidente con su papel de aspirante a seguir siendo presidente, candidato mitinero y fabricante de eslóganes diarios. A mí me parece bien que hagan oposición al gobierno. Lo que no es legítimo y es insolidario y desleal con los españoles es hacer oposición a los españoles. Eso es lo que está haciendo el PP. Hició a ganas. Presidente que disolvió el Parlamento porque lo dio ya por agotado sigue intentando que el Parlamento disuelto le apruebe unas cuantas medidas políticas que tienen buena venta. Carlos Salsina en Onda Cero que el Parlamento disuelto la droga de la Iglesia se homenacidado y las cuantas las cuantas le apribe necesitas y los asi